¿Qué es Fernando Portillo Román? 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 el enfoque por detección de fase TTL y 51 puntos de enfoque y una cámara muy rápida pero la puedes usar lento y entonces de esa manera se transforma en una herramienta muy útil para poder contar tu vida a través de las fotografías esta cámara ya tiene 10 años pero sigue siendo uno de los puntos culminantes de la etapa en la que estamos de la fotografía numérica al ser la primera cámara de formato 24x36 de esta firma ellos le dieron un golpe rápidamente a su competidor y sacaron una cámara además a un precio razonable en esa época costaba unos 4500 euros es mucho dinero pero era un precio muy razonable el equivalente de Canon era mucho más caro después sacaron otras cámaras la D3X, la D3S y bueno ya se saltó al siguiente nivel que era la D4 y la D4S ahora estamos en la D5 pero este fue el modelo principal el modelo que estuvo haciendo fotos en la Estación Espacial Internacional que la han estado usando como herramienta como caballo de batalla, caballo de tiro durante mucho tiempo porque es una máquina realmente interesante la podéis encontrar en el mercado alemán en eBay, en Amazon, en muchísimos sitios en Estados Unidos si compráis en Estados Unidos pensar que al traerla a Europa os van a clavar unos impuestos horrorosos o sea que comprarlas si podéis en Alemania, en Francia, en España son cámaras que se conservan muy bien y si el usuario ha sido más o menos cuidadoso podéis encontrar auténticas maravillas que están en pleno uso 12 megapíxeles de calidad muchas gracias por vuestra atención saludos 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 saludos